Vamos a ubicarnos ahora en Tucumán porque finalmente se ha dado a conocer el escrutinio definitivo por parte de la Junta Electoral de aquella provincia. Se han confirmado en definitiva los números, voto más, voto menos, que se habían dado a conocer el mismo día de la elección o la jornada posterior. Es decir, casi 12 puntos de diferencia entre el candidato del Frente para la Victoria, Manzur, el doctor Manzur, quien fue el Ministro de Salud de la Nación, y José Cano, el radical, Tucumano radical, histórico radical, que encabezaba la lista por el Frente Cambiemos. Poco después de las 19.30 se dieron a conocer justamente los números definitivos y vamos a repasar rápidamente cómo quedó justamente el reparto de votos ya con la elección concluida, 51,64% para Manzur, es decir, 491.951 votos contra el 39,94% de Cano, es decir, 380.418. Para encontrar el tercer lugar hay que descender ya al 3% de los votos, entre el primero y el segundo hubo más de 100.000 votos de diferencia, hubo 100.000 tucumanos que votaron, 100.000 tucumanos más que votaron a Manzur que los que votaron a Cano. En definitiva, ayer también hubo una manifestación en la Plaza Independencia con 70.000 personas, pero vamos a escuchar algunas de las voces que llegan justamente desde la provincia de Tucumán. Decirle que con Osvaldo Jaldo no le vamos a fallar, compañero, no le vamos a fallar. Decirle que con Osvaldo Jaldo y todos los que están aquí hoy vamos a mirarnos a los ojos y festejar juntos el 17 de octubre, porque somos leales, compañero. Por eso, por eso, de nuevo gracias, gracias a todos, gracias a todos los tucumanos, gracias a todos sin excepción, muy especialmente las gracias a estas más de 70.000 personas. Hoy acá, las elecciones pasaron, hoy los convoco a trabajar, compañeros, a trabajar todos juntos, a que vuelvan a sus casas con alegría, con entusiasmo, a que vuelvan en paz, a que lleven la alegría de esta plaza, la alegría de esta concentración. Y como siempre decimos, como siempre decimos los peronistas, ¡hasta la victoria, compañeros!